Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina Hoy les voy a preparar unas enfrijoladas de rajas con queso que quedan bien buenas Pues son algo sencillitas y pues son fáciles de preparar para que ustedes las hagan Miren, les voy a enseñar lo que vamos a ocupar Vamos a ocupar pues frijoles, yo aquí tengo frijoles de la olla, miren Nosotros pues así les decimos recién cocidos, frijolitos de la olla Y también tengo estos dos chilitos, estos son para ponerle a los frijoles Dos chiles guajillos, vamos a ocupar también chile poblano De estos yo tengo seis chiles, dos jitomates, un pedazo de cebolla Queso fresco, pues un pedazo también y tantito queso de este del que se derrite Estas pues son bien sencillitas de preparar pero bien sabrosas que quedan Y pues también aquí tengo pues las tortillas estas pues están recién hechecitas Miren todavía se ven calientitas Y pues vamos a empezar para irle aventajando Yo lo primero que voy a hacer pues es poner los chiles a asar Esto los vamos a cuidar que estén bien asaditos para poderles dar la vuelta Que se nos hacen bien parejito Y aquí por un ladito pues también voy a ir poniendo los dos chiles guajillos Estos los vamos a tostar Estos hay que cuidarlos pues un poquito más que estos Estos tardan tantito en asarse Pero estos si luego se nos vayan a quemar Hay que cuidarlos nada más son tostaditos Estos van a ser para moler los frijoles Estos chiles ya están bien tostaditos Ya los voy a ir quitando Y estos pues los vamos a dejar todavía otro poquito Porque pues todavía no están En lo que se hacen pues voy a ir picando los jitomates Y la cebolla Esto les voy a quitar el ombliguito Y los vamos a picar pues en cuadritos La cebolla también la voy a picar en cuadritos Ya que están los chiles bien asaditos Nos vamos a ir a poniendo en una bolsa Y ya hay que amarrar la bolsa Para dejarlos reposar aquí Que se suden bien sudaditos Para poder limpiarlos bien En lo que dejamos un ratito los chiles Pues voy a ir moliendo los frijoles Voy a poner los frijoles Aquí en el vaso de la licuadora Con todo y el caldito Les voy a poner tantita sal Entonces hay que ponerle pues muy poquita Porque luego se nos puede ensalar Y pues ahora si le vamos a poner los chiles Estos ya vieron que los tosté Tienen poquita semilla Miren ya se la saqué Y ahora si pues los voy a moler Ya que molimos los frijoles Pues ya también tengo una cazuela Con aceite y ya está bien caliente Aquí los vamos a poner Y vamos a dejar que se frían Ya vamos nada más a dejar aquí Que se frían bien Que hiervan Para que pues agarren bien el saborcito Porque vieran estos chiles Que le molimos Que sabor tan bueno le da Ya en lo que se frían Pues voy a pelar los chiles Que ya tienen ratito aquí Este es bien fácil Miren Ya asadito Y lo dejamos que Que se sude aquí en la bolsa Pues fácil se pelan Ya que están bien limpiecitos Por fuera También los vamos a abrir Y pues hay que sacarle También toda la semilla Ya pueden ayudarse Con una cuchara Con el mismo cuchillo Yo ahorita pues Les estoy sacando así Con el mismo cuchillo Miren Ya están listos los frijolitos Miren Ya los voy a sacar Y voy a poner a calentar Esta cazuelita Con tantito aceite Vamos a dejar que se caliente Y mientras se calienta Pues voy a hacer este Rajitas los chiles Esto los voy a partir Por mitad Para que no me queden Tan largos Y los voy a hacer así Ya tengo todo listo Para freír La cazuela ya está bien caliente Voy a poner primero El jitomate y la cebolla Para que se vayan ablandando Ya que está listo El jitomate y la cebolla Pues le vamos a poner Las rajas Yo voy a dejar Estas tantitas aquí Para ponerle ahorita Encima a las enfrijoladas Y aquí pues ya nada más Le voy a poner sal Y vamos a Menearle Para que Revolver bien las rajas Con En el jitomate Y pues lo voy a dejar Ya más tantito aquí Ya por último Pues le vamos a poner El queso Del que se derrite Nada más vamos a moverle Ya están las rajitas listas Miren Ya las voy a sacar Y pues ahora voy a poner Otra cazuela A calentar También con aceite Esta pues va a ser para Ya dorar tantito Las tortillas Bueno pues ahora sí Ya voy a empezar A dorar las tortillas De estas pues no Es muy dorada Nada más va a ser Una pasadita El aceite pues tiene que estar Bien caliente Y ya que esté así doradita Pues las vamos a ir sacando Ya que tengo las tortillas Pues ahora sí Ya las voy a ir rellenando El relleno Pues puede ser De lo que ustedes quieran De lo que ustedes más les guste Yo esta vez Las voy a rellenar Pues de rajitas con queso Ya que tenemos aquí Pues los taquitos Miren Ahora sí Los vamos a bañar Con los frijolitos Ahora pues ya Nomás le vamos a poner Tantito queso También les voy a poner Crema Yo le voy a poner También tantita cebolla También le voy a poner Pues unas rajitas Miren Bien sabrosas Que se ven Y quedan bien buenas Y pues ahora Me voy a preparar Otras También para Mi papá Porque pues también Ya Me va a acompañar Ahorita Aquí a probarlas Bueno pues ahora sí Ya vamos a probar Estas enfrijoladitas Bien sabrosas Bien sabrosas Que están ¿Qué tal te parecieron Mapa? Bien sabrosas Bien sabrosas Como siempre Bueno gente bonita Pues yo sí les recomiendo Que las preparen Porque quedan bien buenas Aquí pues de nosotros Son unas de nuestras favoritas Con esto Una almuerza Bien bueno Bien a gusto Bueno pues nosotros Aquí nos vamos a quedar Comiendo Nosotros les mandamos Muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!